¡Suscríbete al canal! Canal 10 de Easy y Total Play. Canal 53 del sistema E-Cable. Nos respaldan 40 años de experiencia periodística de nuestro titular Jesús Jiménez. Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Este año, por el coronavirus, la Navidad será distinta. Y no solo por las mascarillas. Probablemente este año tendrás que vivir la Navidad sin comidas de empresa, sin obras de teatro familiares, sin amigo invisible, sin brindis, sin besos, sin poder ver a tus abuelos, a tus hermanos, a tus padres, incluso a tus hijos. Una verdadera pena, no te voy a decir que no. Pero seamos sinceros, para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa. Y no son los dulces, ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los regalos, ni siquiera tu familia. No. Lo único que necesitas para celebrar de verdad la Navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el Niño Jesús. Porque donde hay oración, está Dios. Y donde está Dios, hay Navidad. Buenos días, Saltillo. Buenos días, Coahuila. Bienvenidos. Esta es la emisión número 622. Es martes 15 de diciembre del 2020. Vamos a los temas del día. Mueren nueve saltillenses por COVID-19 en las últimas 24 horas. 28 decesos en todo Coahuila y ya son 432 los fallecidos en el estado en lo que va del mes de diciembre. Por favor, use el cubrebocas. A nivel nacional, este lunes fallecieron 345 personas y surgieron casi 6 mil nuevos contagios de COVID-19, según el informe de la Secretaría de Salud Federal. Arrebata el COVID-19 la vida a la pequeña Aida, una niña de tan solo 8 años. Su familia pensaba que se trataba de una fuerte gripe. Puede perder la mano un niño de 12 años, a quien le explotó un cohete cuando jugaba con otros menores en la colonia Misión Cerritos. Una verdadera tragedia. Encuentran feto envuelto en una cobija en un baldío de la colonia Manantiales en Ramos Arispe. Ya están investigando. Mueren dos estimados saltillenses. Don Manuel Rodríguez Mireles, cajero general de la Secretaría de Finanzas durante muchísimas administraciones. Y Don José Luis de la Peña Flores, empresario y comerciante fundador de la Ferretera Juárez. En una dramática final de Clásico Regio, las Tigres vencen en penales a las rayadas y se coronan campeonas del torneo Guardianes 2020 de la Liga Femenil MX. Todo esto y más se lo tendremos la próxima hora y media. Quédese con nosotros. Vamos a iniciar con Janet Morales, la autoridad en el tiempo, para que nos diga qué nos depara el clima para este día de quincena. Gracias por ver el video. En cuanto a la Sultana del Norte, el día de hoy se espera que alcancemos temperatura de 24 a 25 con mínima de 4 a 6. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias a todas las personas que ya nos están viendo a través de TV Abierta, Canal 10.1, Canal 10 del Sistema EY, Canal 10 del Sistema Total Play. Gracias por estar con nosotros también a través del Canal 10 del Sistema EY y a la gente que nos ve a través de redes sociales en el Facebook de Telesaltillo, de Zócalo Saltillo, de Zócalo Monclova. Gracias de todo corazón por su preferencia y gracias por toda esa interacción que ha mantenido con nosotros durante ya casi dos años de transmisiones de Telesaltillo. De todo corazón, muchísimas gracias. Vámonos a dar un recorrido por diferentes ciudades del estado a través de las portadas de los periódicos Zócalo. Iniciamos con Zócalo Saltillo. Buscaban el sueño norteño y los explotan. Trabajadores que elaboran en la construcción de un hotel, bueno, pues dicen que les deben meses de salario. También información de que ya se oficializó por parte del Colegio Electoral de los Estados Unidos la victoria de Joe Biden. En Zócalo Monclova no llega apoyo por muertes de COVID. Es la nota principal de nuestro rotativo en la región centro de Coahuila. Nos vamos a Zócalo Piedras Negras. Aplicarán vacunas contra el COVID el día 23. Es la nota principal. En Zócalo, Ciudad Acuña, también aplicarán las vacunas contra el COVID el 23. Regresamos a la región sureste de Coahuila, calibre 57. Con la información policiaca de Saltillo y la región sureste de Coahuila. Un cohete le destroza la mano a un niño. Y también, pues, imágenes de un accidente, de un fuerte accidente ocurrido el día de ayer en Bulevares de Saltillo. Todo esto en la portada de calibre 57, donde, por supuesto, no puede faltar la chica del día. Pues siguen los fallecimientos en Coahuila a causa del COVID-19. 28 fallecimientos en las últimas 24 horas, de ellos nueve en Saltillo, para que el Estado llegue ya a 432 fallecimientos, tan solo en lo que va del mes de diciembre. En esta capital son 126 son los decesos en los primeros 14 días del presente mes. Los fallecidos este lunes aquí en Saltillo. Cuatro hombres de 89, 80, 70 y 29 años de edad. Cinco mujeres de 65, 65, 58, 48 y 45 años respectivamente. Además de los nueve decesos registrados en Saltillo, se registraron 10 en Torreón, 4 en Monclova, 2 en Ciudad Acuña, 1 en Cuatro Ciénegas, otro en Progreso y uno más en San Juan de Sabinas. De los 193 nuevos contagios detectados en todo el Estado este lunes, 41 de ellos se presentaron en Torreón, 40 en Saltillo, 20 en San Pedro, 21 en Monclova, 19 en Francisco y Madero. Al corte de ayer existen en el Estado 1,867 casos activos, de los cuales 531 están radicados en Torreón, 343 en Saltillo, 219 en Monclova, 119 en Piedras Negras y 61 en Frontera. En hospitalizados, Coahuila registra 597 pacientes en áreas COVID de hospitales públicos y privados, 259 de ellos en Torreón, 187 en Saltillo, 52 en Monclova, 37 en Piedras Negras, 33 en San Juan de Sabinas, 19 en Ciudad Acuña y 3 pacientes más en Sabinas. Al corte de lunes, la Secretaría de Salud del Estado registra 3,599 decesos, mientras que la Secretaría de Salud Federal tiene contabilizadas 3,755 muertes en nuestra entidad, lo que marca una diferencia de 156 fallecidos en las estadísticas entre ambas dependencias federal y estatal. Aquí en Saltillo se presentó el deceso de una menor, Aida, una niña. Su familia pensaba que se trataba de una fuerte gripe y nada, era COVID-19. Familiares de una pequeñita de tan solo 8 años de edad lloran su inesperada muerte luego de padecer una severa gripe que anunciaba la aportación del virus SARS-CoV-2. La menor de nombre, Aida, perdió la vida durante el domingo, cuando se encontraba al interior de su domicilio, en la calle Lerdo de Tejada, número 609, de la zona centro, luego de padecer durante una semana una intensa gripa. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso y se entrevistó con la familia, que señaló que existen antecedentes de COVID con dos parientes desde el mes de septiembre. El cuerpo de la pequeñita fue llevado al servicio médico forense por petición de la familia, que ante la inesperada muerte decidió que se indagara a fondo para saber las causas exactas que le arrebataron la vida. Luego de la necropsia, se determinó que la pequeña falleció a causa de una insuficiencia respiratoria. También se aplicaron dos pruebas para COVID-19, mismas que resultaron positivas. Para Telezócalo, Daniel Revilla. La alianza federalista integrada por 10 gobernadores, bueno, pues anunció que va a tratar de realizar compras de vacunas de forma independiente a las que está adquiriendo el gobierno federal. Pero Coahuila se desmarca de esa decisión, ya que está contemplado como uno de los dos primeros estados a los que llegará la vacuna. El tema central de la reunión que celebrará este miércoles la alianza federalista en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es analizar la posibilidad de que los estados puedan adquirir por su cuenta vacunas contra el COVID-19. En una entrevista realizada por una estación de radio con difusión nacional, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que su entidad tiene un crédito por 200 millones de pesos que podría destinar para ese fin. El miércoles vamos a estar en Tamaulipas, en Victoria, Tamaulipas, viendo este tema especial y la verdad vamos a analizar perfectamente la logística y las posibilidades jurídicas para nosotros poder comprarla. Y yo creo que el gobierno federal, la verdad, no debe de ver esto como un tema de ataque, un tema político, ni lo debe manejar así. El gobierno federal nos debe de dar todas las facilidades porque le estamos ayudando. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel Mesolís, dijo que no será un tema que impulse Coahuila, que fue designado como uno de los primeros estados que habrán de recibir la vacuna a partir del 22 de diciembre, pero que compartirá la experiencia de que Coahuila está ubicada en una parte estratégica para la distribución y aplicación de las vacunas, y ello le valió ser designado como uno de los nodos de la campaña que hará la Secretaría de Salud Federal. La alianza lo que está preguntando es, y los demás, ¿cómo? ¿y cuántas? ¿y cuál es la estrategia? Eso es lo que pregunta la alianza. Yo ya no me haría esa pregunta. Yo estaría en la reunión de la alianza y hablaré de otros temas, y les explicaría a mis compañeros cuál es la circunstancia de Coahuila para ser uno de los estados, o el primer estado después de la Ciudad de México, en recibir la vacuna, no me importa de ponerme a decir que no la quiero. Informo para Telezócalo, Néstor González. Bueno, se ha informado que habrá cuatro centros de vacunación, Torreón, Saltillo, Moncloa y Piedras Negras serán las sedes de la aplicación de la vacuna dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en su primera fase. Coahuila contará con cuatro sedes para la aplicación de 17,500 biológicos al personal de salud que trabaja en la primera línea de batalla contra el coronavirus, esto por parte de la empresa farmacéutica Pfizer. Los centros de vacunación se habilitarán en Torreón, Saltillo, Moncloa y Piedras Negras, además de que las dosis podrían comenzar a aplicarse a partir del próximo miércoles 23 de diciembre. Un día después de su arribo, según lo señaló el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, el Gobierno de México dio a conocer que serán 975 dosis por paquete y que se llevarán cinco días para terminar cada paquete al descongelarse, además de que se requieren seis horas para terminar cada frasco con cinco dosis, según informaron las autoridades de salud de nuestro Estado. A nivel nacional, 345 muertos y casi 6,000 nuevos contagios tan solo en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se confirmaron 5,930 casos de COVID-19, así como 345 fallecimientos provocados por el coronavirus, con lo que el registro nacional subió a 1,255,974 personas que han enfermado y 114,298 que han perdido la vida por esta causa. La tendencia de casos mantiene un incremento de 11% hasta la semana epidemiológica 49, respecto de la semana previa, informó José Luis Salomía, director de la Secretaría de Salud. En tanto, el Hospital General de México, que es uno de los más grandes de América Latina, al día de hoy se ha convertido en hospital con semáforo rojo, alertó el médico cirujano Antonio Domínguez Zambrano, integrante del equipo humano de S. Nosocomio. ¿Qué significa esto? Que el número de internamientos no se está rebasando. Ya tenemos unidades completamente llenas y estamos volviendo a las características que tuvimos en mayo pasado. Si en el Hospital General ocurre esto, imagínense lo que está ocurriendo en el resto del país, señaló a través de un video que se difundió en redes sociales. Instó a la población a que en la época decembrina, caracterizada por las reuniones, por los festejos familiares, se mantenga la sana distancia, se use el cubrebocas y se guarden en casa, ya que esto es imprescindible. En tanto, la capital del país superó con 4.598 personas internadas el pico máximo de hospitalizaciones por COVID-19, que se había registrado en el mes de mayo de este año, que fue de 4.573. La diferencia es de 45 pacientes. Actualmente, autoridades de salud de la Ciudad de México reportan que su capacidad es de 6.959 camas, por lo que aún quedan 2.361 para pacientes contagiados de COVID-19. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Bien, y sobre este tema y todas las confusiones que ha creado la propia Secretaría de Salud Federal, a través de su subsecretario, Hugo López-Gatell, bueno, pues Alejandro Yrigoyen Ponce toca ese tema en su editorial, ¿Qué pasa, Saltillo? Adelante, Alejandro. ¿Qué pasa, Saltillo? Primero, una pertinente aclaración por aquello de que aún quede por ahí algún incondicional inquisidor del ganso oficio. El comparar lo que es con lo que hubiera sido es realmente estúpido. No se trata de suponer que con otras autoridades nos habría ido peor o mejor. Eso es imposible de determinar, ya que operan en dos planos distintos, el real y el imaginario. Así que solo nos queda evaluar, cuestionar y hasta criticar lo que tenemos, ya que no hay más. Y en este escenario, pues qué lamentable resulta que la estrategia, al menos en la forma de la lucha contra la pandemia, siga en manos de un personaje como el subsecretario Hugo López-Gatell. Eso de administrar los datos, de ser una verdadera veleta en su afán de seguir el errático paso de su jefe. Eso de magnificar o minimizar conforme a los dictados del día, en las mañaneras, es indigno de un subsecretario, indigno de un profesional de la salud. ¿Recuerda aquella gran afirmación a principios de junio, de que México podría enfrentar un escenario catastrófico con 60 mil muertos por COVID? Bueno, pues llevamos para 115 mil decesos, casi el doble, y ni siquiera una explicación de qué falló, del por qué y cómo llegamos a que el país se enfrentara este escenario. ¿Recuerda la contundencia con la que promoví el semáforo y que todos los estados deberían sujetarse a él y acatar las medidas recomendadas en cada uno de sus colores? Bueno, pues como es la Ciudad de México la que en los hechos está en el semáforo rojo, pues ya no importa, que es intrascendente. Se niega a decir que la megalópolis, que gobierna la consentida de la 4K, Claudia Sheinbaum, está fuera de control. Según los propios estándares que tanto llegó a defender, no, ahora es emergencia por COVID. Y no sobra recordar que si alguien cuestionó y minimizó el uso del cubrebocas, fue este funcionario de la 4T, que ahora con muchos meses de retraso, dice eso sí, cantinfleando, que es indispensable. ¿Cuánta mezquindad y cuánta razón tenían los gobernadores, en especial los de Jalisco y Nuevo León, cuando lo mandaron al diablo con eso de sus semáforos? La pandemia no está controlada, no hay que darle vueltas. Y por más que nuestro presidente diga que todo va bien, la realidad en nuestras calles, en nuestros hospitales, en los miles de dramas que se lleven todos los días en los hogares a lo largo y ancho del país, nos dicen otra cosa. De plano, ya basta de López-Gatell y que de aquí en adelante solo le haga caso a su esposa y su señora madre, y uno que otro despistado con confianza ciega en los amuletos y escapularios. Usted, ánclese en la realidad y cuídese, cuídese mucho, que en este diciembre la pandemia está desatada. Muchas gracias. En eso tiene mucha razón Alejandro Irigoyen Ponce, hay que cuidarse muchísimo porque el problema está mucho, muy grave. Vámonos a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enisi, Canal 10. Nuevo inicio, llegó el momento de acercarte a Guane. Obtén 50% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial. Contáctanos, 800-822-GUANE. Consulta restricciones, válidos el 31 de enero de 2021. Guane, experiencia que transforma. En la Milpa, seguimos trabajando con todas las medidas de higiene para seguir trayendo lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla, 12.90 el kilo. Tomatillo, 9.90. Chile jalapeño, 12.90 el kilo. Acelga, 4.90 la pieza. Limón, 9.90 el kilo. Naranja y toronja, 9.90 el kilo. Nopalito, 14.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa, trae para ti lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 8.90 el kilo. Repollo, 6.90. Lechuga, 9.90 la pieza. Papa, 18.90 el kilo. Calabacita, 13.90. Coliflor, 14.90 la pieza. Chile serrano, 12.90 el kilogramo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. Estás a tiempo. Protege tu medidor. Aguas de Saltillo. Esta Navidad con tu familia y con todos tus amigos. Ven a disfrutar. ¡Qué rico! Los platillos de las brasas. Las posadas y tus fiestas. El mejor ambiente. Lo tenemos aquí. Porque aquí no conoces las brasas. No conoces al fin. En la notaría 102 de licenciado Fernando Martínez Garza, te asesoramos en cualquiera de tus trámites. Donaciones, testamentos, juicios sucesorios extrajudiciales, aclaración de escrituras, cancelación de hipoteca y compraventa. No dudes en llamarnos. Te ofrecemos una solución a tus problemas. Este año hemos enfrentado pruebas muy difíciles. Ante el COVID-19, en Coahuila, trabajamos para proteger tu salud. Destinamos más de 1,100 millones de pesos en acciones específicas de combate a la pandemia, como la instalación de hospitales móviles en puntos estratégicos del Estado. Si todos hacemos lo que nos compete, vamos a lograrlo. Vamos a mejorar. Por la entrega y dedicación de todos, fuerte Coahuila es. La atención médica a tiempo puede salvar vidas. Si tienes síntomas de COVID-19 y además padeces de hipertensión, diabetes, obesidad u otra enfermedad, no te esperes. Acude a tu médico. Emergencia 911. Apoyo y asesoría. Jurisdicción sanitaria número 8. 844-415-7757. Si cumplimos, avanzamos. Su Comité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en ISI, Canal 10. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Ayer, lamentablemente, falleció don Manuel Rodríguez Mireles. Toda una institución en el servicio público de nuestro Estado, cajero general de la Secretaría de Finanzas y de la anterior Tesorería del Estado. Vio pasar nada más a 11 gobernadores y deja un gran legado de trabajo, de compromiso, de servicio y, sobre todo, un gran legado de amistad y una gran bonomía con toda la gente que lo conoció. Falleció don Manuel Rodríguez Mireles, el cajero general de Tesorería del Estado durante casi 70 años, quien gozó del cariño y respeto de 14 gobernadores, de los que conservó durante todo ese tiempo las fotos en su oficina del edificio en la calle Castelar y General Cepeda. Ingresó como cajero general de Tesorería del Estado durante la administración del gobernador Román Cepeda Flores y cinco décadas después, el gobernador Enrique Martínez y Martínez le rindió homenaje por su medio siglo de trayectoria en el servicio público. Diez años después, el gobernador Humberto Moreira le organizó otro homenaje por los 60 años al frente de la Caja General de Tesorería, en el que además se presentó el libro con la semblanza de don Manuelito. Ahí quedaron para la posteridad anécdotas acerca de sus años de labor en el estado y donde se mencionan nombres de exgobernadores, exalcaldes y aspectos personales, además de compartir su vida familiar en más de 50 años de matrimonio. De carácter serio, trato afable y cordial, disciplina y honestidad a toda prueba, Manuelito continuó sirviendo para la Tesorería de Finanzas casi siete décadas, hasta que la edad y la enfermedad lo retiraron del servicio público en enero de este año. Le sobreviven sus hijas Marta Graciela y Socorro, además de nietos, sobrinos y demás familiares. Descanse en paz, Manuel Rodríguez Mireles. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. También la tarde de ayer se dio a conocer el fallecimiento del empresario, el empresario y comerciante saltiguiense José Luis de la Peña Flores, fundador de la ferretera Juárez, ese icónico negocio de Saltillo ubicado en las calles de Abasolo y Juárez, negocio que desgraciadamente también fue impactado por la crisis económica del COVID-19 y que en este año cerró sus puertas. Deja un gran legado, don José Luis de la Peña Flores y un gran ejemplo de trabajo y constancia, también acompañado de sus hermanos que bastante colaboraron con él para esta ferretera, que fue pues un negocio, pero con sentido de los saltillenses del entonces oriente de nuestra ciudad. Abasolo y Juárez, ferretera Juárez. Descanse en paz, don José Luis de la Peña Flores. En el municipio de Ramos Arispe fue encontrado un feto envuelto en una cobija en un terreno ubicado ahí en la colonia Manantiales del Valle. La tarde de este lunes se localizó en un terreno baldío un feto en la colonia Manantiales del Valle en Ramos Arispe. Dicha situación movilizó a las diferentes corporaciones policíacas. Fue alrededor de las 18.30 horas cuando vecinos de la calle Arroyo de las Lomas avisaron a las autoridades del sector que dos hombres habían hecho el hallazgo de un cuerpo pequeño envuelto en una sábana azul. Ante dicho reporte, de inmediato unidades de la policía municipal se aproximaron al terreno baldío ubicado en Arroyo Caliente, entre Arroyo de las Lomas y el bulevar Jorge Maso Maso. Al llegar al lugar confirmaron que había un bulto azul y en el interior se encontraba un feto, por lo que procedieron con informar a personal de la Fiscalía General del Estado y acordonaron el lugar por algunas horas. Así como se entrevistaron con los dos individuos que hicieron el hallazgo y señalaron que se percataron del bulto azul aproximadamente a las 3 de la tarde, ya que andaban recolectando fierro en el terreno. Después de varios minutos, el personal de la Agencia de Investigación Criminal arribó y procedieron con las investigaciones correspondientes, así como realizaron los peritajes para luego realizar el levantamiento del embrión que ya no tenía vida. Por su parte, vecinos señalaron que durante el día vieron aproximadamente a la 1 de la tarde a una mujer que se acercó con una carreola, pero desconocen quién era. Ante la situación, el feto fue trasladado hasta el Servicio Médico Forense para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de la mujer que abandonó el embrión. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Una verdadera tragedia está a punto de suceder con una familia en la colonia Misión Cerritos. Resulta que Gael, un pequeño de tan solo 12 años, andaba tronando pirotecnia acompañado de algunos amigos y le explotó un cohete en la mano. Está a punto de perderla. Se la pueden amputar. Severamente herido y con el riesgo de perder una de sus manos, se encuentra un menor de 12 años al que le explotó un cohete cuando se encontraba jugando con pirotecnia en calles de la colonia Misión Cerritos. La tragedia se generó a los primeros minutos de este lunes, cuando el menor Gael Uriel, de 12 años, convivía con sus amigos usando fuegos pirotécnicos sin tener la precaución debida y sin ser supervisados por un adulto. El menor tomó un potente cohete y lo encendió, detonándosele en su mano y quedando severamente lesionado, por lo que corrió a su domicilio para pedir ayuda a sus padres, quienes lo trasladaron a la clínica número 1 del Seguro Social. Gael fue ingresado a la zona de urgencias, donde fue evaluado por un galeno, quien determinó que ameritaba la evaluación de un especialista, pues corría el riesgo de perder la extremidad. El cirujano plástico señaló que el menor deberá ser sometido a un procedimiento quirúrgico complicado para reconstruirle la mano, enfatizando a la familia que existía el riesgo de que la extremidad tuviese que ser amputada. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y ya abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil de lo sucedido. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En la colonia Pueblo Insurgente se presentó el día de ayer el suicidio número 96 en lo que va del 2020. Se trata de una persona que llevaba el nombre de José de Jesús Muñoz. Veamos. Un joven de 26 años de edad decidió quitarse la vida al interior de su domicilio en la colonia Pueblo Insurgentes, consumándose el suicidio número 96 en lo que va del año en la región sureste del estado de Coahuila. José de Jesús Muñoz Mendoza fue localizado por sus familiares, quienes al notar su ausencia durante varios días decidieron ir a buscarlo a su domicilio, localizándolo sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades. Según su familia, el joven padecía una fuerte depresión que fue detonada a raíz del consumo de droga, conocida como cristal, la cual le habría generado los pensamientos suicidas que consumó amarrando una cuerda a su cuello. Para médicos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, sin embargo, ya no había nada por hacer decretándose su muerte, por lo que policías municipales procedieron a acordonar el área y notificar a la fiscalía. Los agentes de investigación y peritos en criminalística procedieron a tomar conocimiento de los hechos y realizar las pesquisas de las investigaciones, para finalmente solicitar el apoyo de una empresa funeraria para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Son las 7 de la mañana con 31 Minutos. Nos están informando de un accidente en el área de la Gran Plaza. Luis Echeverría y Pérez Treviño. Está un taxista que sufrió ahí una colisión y el vehículo quedó sobre la banqueta. Ahí está nuestro compañero Augusto Rodríguez. Adelante con tu reporte, Augusto. ¿Qué tal, Chuchu? Muy buenos días. Te saludo esta mañana con gusto. Como bien comentas, para compartirte información sobre un accidente registrado sobre el periférico Luis Echeverría, antes de su cruce con Pérez Treviño, justamente en la Gran Plaza del Centro Metropolitano. Te comento que este accidente ocurrió luego de que el conductor de un vehículo Nissan Centra, color verde, que transitaba con dirección de sur a norte, impactó por alcance a un taxi Nissan Zuru, provocando que este saliera proyectado, subiera a la banqueta y posteriormente chocara contra un árbol de esta plaza pública. Hasta este lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al conductor del taxi, quien afortunadamente no ameritó el traslado a un hospital. Sin embargo, los daños en ambos vehículos fueron de consideración y en estos momentos se mantiene cerrada la circulación de los dos carriles laterales del periférico, mientras concluyen las maniobras para poder remolcar los vehículos participantes en este percance, pues que afortunadamente solamente besa daños materiales, Chuchu. Afortunadamente no hay lesionados graves en este percance. Gracias, Augusto, por tu reporte. Buenos días. Buenos días. Nos vamos a ir a un corte y regresando, le tenemos una entrevista. Ya está con nosotros la secretaria de Turismo, Lucía Azucena Ramos Ramos. Hay temas muy interesantes que vamos a platicar con ella. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta. Y en IC, Canal 10. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la Línea de la Vida, 800-911-2000. El Poder Judicial de la Federación avanza en la implementación de la reforma laboral en beneficio de todas y todos. En esta primera etapa se han llevado a cabo diversas acciones. Concursos de oposición abiertos para integrar los nuevos tribunales laborales con base en reglas de paridad de género. Jornadas de sensibilización y capacitación en todo el país. Uso de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la cuestión en esta contingencia sanitaria. La justicia no se detiene. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. En La Milpa seguimos trabajando con todas las medidas de higiene para seguir trayendo lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla, 12.90 el kilo. Tomatillo, 9.90. Chile jalapeño, 12.90 el kilo. Acelga, 4.90 la pieza. Limón, 9.90 el kilo. Naranja y toronja, 9.90 el kilo. Nopalito, 14.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 8.90 el kilo. Repollo, 6.90. Lechuga, 9.90 la pieza. Papa, 18.90 el kilo. Calabacita, 13.90. Coliflor, 14.90 la pieza. Chile serrano, 12.90 el kilogramo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Prevenir es mejor. En esta temporada de frío, protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas. Sigue estos pasos. 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico. 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante. 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón. La Navidad comenzó en el corazón de Dios, pero solo se completa cuando llega al corazón del hombre. La Navidad es un tiempo de gracia, de perdón, generosidad y alegría, ocasiona en que los hombres y mujeres debemos estar de acuerdo en abrir libremente nuestros corazones. 4. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. 5. Recordemos que siempre es tiempo de renovar y vivir con felicidad, con amor y armonía. La familia Plómez les agradece su apoyo un año más. Un año que ha sido difícil y ha dejado enseñanzas para todos. Todos los que colaboramos en Plómez les deseamos un 2021 lleno de bendiciones, alegrías, pero sobre todo salud. Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Para estos próximos cinco días, aquí en la ciudad capital, se espera que alcancemos temperaturas de 16 a 19 para miércoles y jueves con mínima de 4 a 7. Les recuerdo, está baja en las temperaturas, es gracias a este nuevo frente frío. El número 21 ya de la temporada y recuerde que rápidamente el día viernes va a ingresar uno nuevo que va a traer consigo igualmente un descenso de las temperaturas. Además de rafas de viento, estaré muy al pendiente de cómo se va desarrollando, pero para este fin de semana se espera que aún continúen las buenas condiciones al mediodía o durante el día entre 20 a 25 con mínimas de 4 a 9. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Gracias por ver el video. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Recibimos aquí en el estudio a Lucía Azucena Ramos, secretaria de Turismo de nuestro estado. Secretaria, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de poder estar aquí y saludar a todos quienes hoy nos están viendo. Gracias por este importante espacio que me brinda. Ha sido un año muy, muy complicado para el turismo. Independientemente del COVID-19, que pues ha impactado tremendamente a todo el sector turismo, tampoco hay recursos. Tampoco hay recursos y pues la actividad económica que genera el turismo requiere de inyección, requiere de inyección de dinero y no se puede, porque el gobierno federal eliminó muchos programas, entre ellos el de Pueblos Mágicos. Sin embargo, se está trabajando y se están llevando las cosas adelante. Sí, Coahuila no se ha detenido en este sentido. Definitivamente la suma de esfuerzos del gobierno del estado, de los ayuntamientos, de la misma iniciativa privada, bueno, ha hecho que sigamos avanzando en cada uno de nuestros Pueblos Mágicos. Efectivamente no hay presupuesto federal, no hemos tenido el apoyo del gobierno federal para el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos para algunas otras acciones que tienen que ver también con avanzar en nuestros Pueblos Mágicos en cuanto a desarrollo turístico. Pero bueno, del sector federal de 38 mil millones de pesos que tiene hoy, sector federal, pues 36 mil van para el Tren Maya y el resto, la verdad es que yo no vi para infraestructura turística, no vi para Pueblos Mágicos, no vi para promoción, etc. Entonces habrá que seguir sumando esfuerzos como lo hemos venido haciendo y como se ha venido trabajando y bueno, pues el gobernador del estado nunca ha dejado solos a nuestros Pueblos Mágicos y tendremos que seguir en comunicación y en coordinación con la cadena de valor para poder ir creando las estrategias, siendo por supuesto muy creativos, muy innovadores y definitivamente hacer frente por un lado a la contingencia y por otro lado a la falta de presupuesto que quizá no vayamos a tener por parte del gobierno federal. Pero no nos hemos detenido y te puedo decir que este año a pesar de esta pandemia ha habido poco más de 500 millones de pesos en inversión de infraestructura hotelera en el estado. Aproximadamente 19, 20 hoteles nuevos en el estado y eso pues nos hace ver la confianza que tienen los empresarios en Coahuila, en el gobierno del ingeniero Miguel Riquelme y que pues Coahuila no se va a parar, no se va a detener. Seguimos trabajando de la mano en unidad, que eso será una de nuestras fortalezas mientras el sector se mantenga unido será una de nuestras fortalezas para poder salir adelante. ¿Cómo está la llegada de turistas y de visitantes a los pueblos mágicos en estos fines de semana? Que en medio de la pandemia pues la gente también quiere salirse de las ciudades, respirar un poco de aire limpio y disfrutar de esos pueblos mágicos que son geniales, son maravillosos, pero hay que disfrutarlos y hay que generar derrama, claro, con todas las medidas necesarias que nos exige la pandemia. Por un lado, hoy el turismo en carretera pues es lo que quiere la gente porque hoy la gente todavía teme un poco el subirse a un avión, el hacer viajes largos, el estar vaya muchísimos, muchísimos días en un lugar lejano de tu residencia y bueno, pues la gente hoy ha optado por los pueblos mágicos, por el turismo en carretera, por viajar dos horas, tres o hasta cuatro horas quizá a algún lugar en donde pueda estar un poco más tranquilo, en donde puedan estar al aire libre, en donde se permita el distanciamiento social, en donde puedan seguir protocolos sanitarios y los pueblos mágicos son los lugares ideales porque pueden hacer actividades como los viñedos, por ejemplo, que permiten apegarse a todos estos protocolos sanitarios. ¿Qué queremos? Hacer turismo responsable, hacer turismo seguro. Sí, sí han estado con muy buena afluencia los fines de semana nuestros pueblos mágicos, pero sí hacemos un exhorto para que nos cuidemos y cuidemos de los demás. Tenemos que seguir apegados a los protocolos sanitarios y por supuesto seguir capacitándonos y preparándonos para seguir generando confianza entre los visitantes o los turistas que llegan a Coahuila y que esto les permita quedarse con un buen sabor de boca y poder regresar, pero que se sientan seguros. Hoy los turistas no solamente quieren calidad en el servicio, quieren sentirse seguros, quieren sentirse en un lugar en donde esté limpio, donde se estén siguiendo los protocolos. Hoy la gente lo que busca... Donde el riesgo sea menor, donde el riesgo sea mínimo. Exactamente. La gente lo que busca hoy es eso. En este sentido también, bueno, pues estamos otorgando a través de capacitaciones, de una serie de capacitaciones, el distintivo de calidad higiénica Coahuila, que capacitamos al personal de las empresas de servicios turísticos, por un lado, con los protocolos que deben de seguir de acuerdo al giro en donde estén trabajando, sea restaurante, hotel, tour, operadores, agencias de viaje, incluso hemos capacitado aeropuertos, etc. Y por otro lado, es esa concientización que debe de tener el sector, porque este virus llegó para quedarse y mientras no empiecen a aplicar la vacuna y no haya una cura que nos asegure que vamos a estar bien, pues tenemos que aprender a convivir con este virus, pero aprender a cuidarnos nosotros y a cuidar de quienes nos visitan. Entonces, por un lado, el conocer este virus un poco más nos permite también estar más conscientes de la problemática que hoy vivimos y que tenemos que mantener un equilibrio entre la economía y la salud. No podemos cerrar por completo todos los negocios, tenemos que aprender más bien a cuidarnos nosotros y a cuidar a través de estas medidas más estrictas de higiene y de seguridad para quienes nos visitan y para nosotros mismos como sector. ¿Cómo se ha apoyado a los sectores restaurantero, hotelero, a los sectores de museos, desde la Secretaría, desde el gobierno del Estado? De diferentes formas. De entrada, este distintivo de calidad higiénica que es indispensable porque es parte de la capacitación y de la profesionalización del sector turístico que debe de tener y que esto debe de ser permanente, es gratuito. Tú sabes que las certificaciones, cualquier certificación es muy costosa. De hecho, bueno, nosotros somos el Estado, hoy somos el Estado, primer lugar en certificación en punto limpio. Son certificaciones federales, pero una certificación federal te cuesta ahorita entre 20 y 25 mil pesos. No podemos, en estos tiempos de pandemia, no podemos exigirle al empresario hotelero o restaurantero pues que pague 25 mil pesos. Por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, bueno, pues este, para obtener este distintivo de calidad higiénica que estamos haciendo en coordinación también, porque elaboramos estos protocolos y estas capacitaciones en coordinación con la Secretaría de Salud, es completamente gratuito para los empresarios. Por otro lado, a los empleados más vulnerables del sector, se les estuvo dando apoyo alimentario, se les dieron también kit de limpieza, a través de la Secretaría del Trabajo se dieron algunas becas también para los trabajadores más vulnerables, y bueno, pues créditos con tasas preferenciales a través de la Secretaría de Economía para empresarios o hoteleros o restauranteros que así lo requirieron. Pues hay que seguir haciendo mucho con poquito, porque así nos exige la situación, y qué eventos grandes hay para el 2021, que ojalá ya no tengamos pandemia y que ojalá cambie la situación. Sí, por supuesto que lo que más queremos es que ya no nos restringan tanto, hoy en día todavía los eventos masivos no se pueden realizar, los eventos que se empiezan a reactivar, hoy son los eventos que son al aire libre, los eventos que pueden tener un protocolo específico, un protocolo específico que nos permita seguir desde el distanciamiento social, desde el número de participantes, etcétera. Cada uno de estos eventos, nosotros como Secretaría de Turismo y en coordinación, por supuesto, con los subcomités de cada región, se han puesto a consideración para poder llevar a cabo eventos responsables y eventos seguros. En este año tuvimos una derrama aproximada de 80 millones de pesos, de agosto a la fecha, que fue cuando empiezan a reactivarse estos eventos, este tipo de eventos, porque este es el perfil de eventos, como fue la carrera panamericana, como fue Coahuila 1000, la ruta mágico clásica, y bueno, el año que entra tenemos ya amarrados eventos importantes, uno de ellos viene la Convención Anual de Turoperadores Nacional, la Convención Nacional de Turoperadores que es en Monclova, será en Monclova el año que entra, viene también la Convención Internacional de Agencias de Viaje, que será en Torreón, tenemos también, vamos a participar, somos el estado invitado en el 2021 de Nayarit Gastronómica, que es uno de los 10 eventos más importantes gastronómicos en el mundo, y nosotros nos trajimos la invitación a ser el estado invitado en Nayarit Gastronómica. Oye, pues suena muy rico el evento gastronómico, pues sí es uno de los más reconocidos a nivel internacional, y qué bueno que Coahuila va a estar ahí con todas sus delicias culinarias que tiene nuestro estado, que son muchísimas. Así es, creo que Vallarta Nayarit es una buena oportunidad para promocionar a nuestro estado a nivel internacional, al igual que los otros eventos que tendremos aquí, porque vendrá gente de otros estados, de otros países, y esto nos permitirá seguir promocionando y seguir trabajando para que Coahuila se consolide como el destino más fuerte, más importante del norte del país. Muy bien. Secretaria, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que vengas más seguido. Muchas gracias por invitarnos y estamos a la orden como siempre. Que tengan todos un excelente día. Vámonos a un corte y regresamos con más información. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy. Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta. Y en IC Canal 10. En La Milpa, seguimos trabajando con todas las medidas de higiene para seguir trayendo lo mejor del campo a tu mesa. Cebolla, 12.90 el kilo. Tomatillo, 9.90. Chile Jalapeño, 12.90 el kilo. Acelga, 4.90 la pieza. Limón, 9.90 el kilo. Naranja y toronja, 9.90 el kilo. Nopalito, 14.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. La Milpa trae para ti lo mejor del campo a tu mesa. Tomate bola, 8.90 el kilo. Repollo, 6.90. Lechuga, 9.90 la pieza. Papa, 18.90 el kilo. Calabacita, 13.90. Coliflor, 14.90 la pieza. Chile serrano, 12.90 el kilogramo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Han sido tiempos difíciles, pero aquí seguimos echando de ganas. A pesar de la pandemia, en Coahuila, la obra pública no se detuvo. Continuamos con la construcción y terminación de las obras que más se necesitan. Seguimos dándole. Este año invertimos más de 1.550 millones de pesos en infraestructura, ampliación de carreteras y perforación de pozos de agua, entre otras acciones. Por la entrega y dedicación de todos. Fuerte, Coahuila es. Solo hoy en Super Colchones, haga rendir su aguinaldo. Logre las 12 horas de locura comprando las mejores marcas súper rebajadísimas. Pero córrale, aproveche las 12 horas de locura. Usted lo sabe. ¿Dónde va? Super Colchones. Hoy cerramos hasta las 9. Emprendedor. ¿Tienes una marca para tu producto o servicio? ¿Sabes que debes asegurarte de que esté protegida para evitar problemas legales? Tú enfoca tu energía en las ventas y nosotros nos encargamos de formalizar tu negocio. En Intangent, contamos con más de nueve años de experiencia apoyando a emprendedores para hacer crecer sus negocios. Somos expertos en trámites de protección y gestión de marcas. Además, contamos con asesoría en innovación y desarrollo de negocios. ¿Qué no te gane en tu marca? Llama ahora y recibe asesoría sin compromiso al 811-652-5724. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte del personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. La difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos, cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso, cuando juzgas a las víctimas, o eres parte de la solución, cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan, cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Guahuila es. En Casa 22 queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida. Paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas. Informes y pedidos al 844-160-1001. Casa 22. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo Canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy Canal 10. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vámonos a las calles de la ciudad, a los bulevares y carreteras de la región, con nuestro compañero Saúl Garza. Adelante, Saúl, con tu reporte. ¿Qué tal, Chuchuy? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Y como ya lo comentan, nos encontramos listos en las calles de la región. En esta ocasión, en lo que es la entrada del municipio de Ramos Arispe, justo en el lugar en donde hace algunos días se presenta un fatal accidente entre dos camiones de carga pesada y que lamentablemente le cobra la vida a uno de los conductores justamente a las afueras de este reconocido hotel de la localidad. Y bueno, pues tras un recorrido que realizamos por parte del equipo de Despega con Chuchuy, pues nos pudimos percatar de que hacen falta señalamientos que indiquen a los automovilistas la velocidad máxima con la que deben de transitar. No hay ni uno solo que muestre a los conductores el límite de la velocidad que se debe de respetar. Esto, como te repito, luego de un recorrido que realizamos en ambos sentidos, tanto de sur a norte como de norte a sur, no hay absolutamente nada. No hay incluso señalamientos de alto para dar preferencia en lo que son las incorporaciones hacia la carretera. Tampoco hay estos señalamientos. Entonces, es necesario que se apliquen, que se instalen por parte del municipio, de la autoridad correspondiente, para que los automovilistas sepan a qué velocidad transitar y, por supuesto, también evitar alguna tragedia que, combinado con la alta velocidad, pues pueda derivar en lo que ya todos conocemos que ocurrió hace algunos días. Y, por supuesto, también hacerle la recomendación a las personas de que si van a transitar a donde sea, ya sea si van a tomar carretera o no, pero que verifiquen las condiciones de su automóvil. Chequen bien las llantas, el motor, que todo esté operado con normalidad, que todo esté en buen funcionamiento, como les repito, bueno, pues para evitar alguna tragedia como la ocurrida hace algunos días, Chuchuí. Muy bien, Saúl, gracias por tu reporte. Buenos días. Muy buenos días. Ya está listo Gerardo Arancibia con toda la información deportiva. Hay nuevo campeón de la Liga Femenil MX. Muchísimas gracias, Chuchuí. Amigos aficionados, son ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque efectivamente ya hay nuevo campeón o campeona en la Liga MX Femenil. Se trata de las Tigres de la U de Nuevo León, quienes conquistaron su tercera estrella del circuito tras derrotar en penales a las Rayadas de Monterrey, en lo que fue un partido de muchas emociones. Sin lugar a dudas, estos dos equipos no se van a definir las cosas hasta el final para conseguir la victoria. Todo parecía indicar que las Tigres se llevaban el título de manera directa en los 90 minutos hasta que vino Ana Mejía, Ania Mejía al 93 a marcar el tanto del empate en el marcador global y así obligar la definición por la tanda de los penales. El conjunto de Rayadas tuvo varias oportunidades, sin embargo sus cobradoras no anduvieron finas hasta que vino el último disparo que fue contenido por Ofelia Solís para que así Tigres se coronara campeona con victoria desde los 11 pasos, tres goles por dos. Tigres fue el líder general, la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Tuvo a la campeona goleadora en la figura de Katy Killer, Katy Martínez. Sin lugar a dudas un torneo redondo para las felinas universitarias que se quedan con su tercera estrella. Las tres estrellas que ha ganado Tigres producto del clásico Regio Montano. Dos equipos que han dominado la liga a placer. Y hay que esperar muy poco porque el próximo 7 de enero arranca el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil. Felicidades a las Tigres de la U de Nuevo León. Cambiamos de Tigres y de la femenil nos pasamos al equipo varonil ya que el conjunto comandado por Ricardo El Tuca Ferretti se encuentra en Orlando, Florida. Específicamente en la burbuja de Orlando donde están enfrentando al New York City lo que es el regreso de la CONCACAF Liga de Campeones. Recordemos que esta eliminatoria sí pudo disputar el encuentro de ida que se realizó allá en Nueva York con victoria de los Tigres uno por cero. Así que el marcador global se va a respetar. En aquella ocasión Edu Vargas al 91 se encargó de marcar el tanto de la victoria Regio Montana. Se va a respetar ese resultado y ahora se va a disputar el duelo de vuelta para buscar a quien avanza a la siguiente ronda. Recordemos que los equipos mexicanos sobrevivientes en la CONCACAF Liga de Campeones son Cruz Azul en América y por supuesto los Tigres de la U de Nuevo León. Regresa entonces la actividad en la CONCACAF Liga de Campeones. Si pasamos del fútbol al emparrillado porque el día de ayer cerró la semana número 14 en la NFL con victoria de los Cuervos de Baltimore quienes terminaron derrotando a los cafés de Cleveland 47 puntos a 42 un gol de campo de 55 yardas de Justin Tucker prácticamente en los instantes finales del partido le terminó dando la victoria a los Cuervos le daban la vuelta 45 a 42 ya después en la desesperada Cleveland buscaba llegar a las diagonales no obstante Loboy determinó de su lado del campo lo que provocó un safety y así dejar las cosas con marcador final de 47 a 42 Lamar Jackson tuvo una gran actuación como mariscal de campo completó 11 de 17 para 162 yardas y 1 de anotación pero por tierra fue donde destacó ya que tuvo 9 acerreros para 124 yardas y 2 de anotación por la vía terrestre por su parte Baker Mayfield completó 28 de 47 para 343 yardas 2 pases de anotación y 1 intercepción con esta victoria Baltimore deja su récord en 8 victorias y 5 derrotas y se coloca como firme candidato a pelear un puesto de comodín en la conferencia americana y finalizamos la información deportiva con la actividad en la liga mexicana del pacífico nuevas series que se abren en la liga de la costa los naranjeros de hermosillos estarán enfrentando a los águilas de Mexicali en tanto que los cañeros de los mochis visitarán a los venados de Mazatlán por su parte los sultanes de Monterrey estarán enfrentando a los tomateros de Culiacán y finalmente los mayos de Navojoa chocarán con los yaquis de Ciudad Obregón el líder de la segunda vuelta son los águilas de Mexicali con marca de 10 victorias por 4 derrotas medio juego de ventaja de los charros de Jalisco y los algodoneros de Wasabe cada vez más cerca de entrar a la recta final de la temporada regular en la liga mexicana del Pacífico hasta aquí los deportes amigos aficionados vámonos una pequeña pausa comercial regresamos con más detalles en Despega con Chuchuy en un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y en ICI Canal 10 Nuevo inicio llegó el momento de acercarte a Guane obtén 50% de descuento en todas las mensualidades de tu primer semestre en bachillerato o carrera presencial contáctanos 800-822-GUANE consulta restricciones válido hasta el 31 de enero de 2021 Guane Experiencia que transforma Atención aunque el COVID-19 sigue presente también hay que cuidarnos de otras enfermedades por eso ante el dengue limpia descachariza tu hogar no acumules basura ni objetos arrumbados no dejes destapadas botellas o contenedores donde pueda acumularse el agua después de la lluvia elimina los charcos de tu banqueta así evitas la propagación del mosquito transmisor ante el COVID-19 y el dengue limpia estado de Coahuila solo hoy en Super Colchones haga rendir su aguinaldo logre las 12 horas de locura comprando las mejores marcas super rebajadísimas pero córrale aproveche las 12 horas de locura usted lo sabe donde va Super Colchones hoy cerramos hasta las 9 prevenir es mejor en esta temporada de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas sigue estos pasos 1 envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2 cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3 sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón estás a tiempo protege tu medidor aguas de saltillo ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo En Casa 22 queremos que disfrutes tu evento con nuestros paquetes hechos a la medida pavo relleno pierna mechada brisque dorneado lentamente lasaña boloñesa chiles hojaldrados todos los paquetes incluyen deliciosos complementos paquetes para noviembre y diciembre a partir de 5 personas informes y pedidos al 844-160-1001 Casa 22 El COVID-19 no se ha terminado alerta los jóvenes no se libran del contagio ni son inmunes el COVID-19 puede enviarlos al hospital por semanas o incluso llegar a quitarles la vida las decisiones que tomen sobre los lugares a los que van y con quien conviven podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte los asintomáticos pueden enfermar a alguien más evita la propagación si te cuidas tú nos cuidas a todos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy en la región sureste ¿Cómo se van a encontrar las condiciones? Ya le mencionaba durante la mañana vamos a tener temperaturas bastante agradables entre 23 a 26 grados centígrados mínima de 2 por la tarde noche no hay probabilidad de lluvia en Monclova y en Torreón 23 a 27 y mínimas entre 5 y 3 grados centígrados hasta aquí el pronóstico del tiempo para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana y no me despido sin mostrarle esta belleza de fotografía del desierto un atardecer del desierto de Coahuila ya sabe esas fotografías las puede encontrar en internet y también le hago la atenta invitación para que a través de la página de despega con Chuchuy usted nos envíe las fotografías que usted quiera que mostremos aquí de esos bellos paisajes que nos regala el estado de Coahuila y también nuestras ciudades recuerde hay que aprovecharlos y hay que mostrarlos al mundo entero continuamos con más del otro lado del estudio que tenga un excelente día son las 8 de la mañana con 7 minutos gracias por todos los mensajes que nos están enviando a nuestro centro de mensajes 844-11010 mire uno de ellos dice perdón pero para la persona de los comentarios sobre López Gatell es muy fácil criticar pero la responsabilidad y trabajo es mucho y en los estados reina la falta de autoridad como aquí en Saltillo donde no hay orden y la gente además no hace caso que las autoridades gasten menos en publicidad y resuelvan los problemas de nuestro estado gracias por dejarme opinar y que salgan al aire mis comentarios es un teléfono con la terminación 70 gracias por su opinión otro mensaje dice buenos días para reportar una carnicería que está sobre la calle Ramón Corona en fraccionamiento Ordiñola de la noche a la mañana subieron los precios de la carne mucho muy altos a ver si pueden pasar los señores de Profeco y bueno le vamos a poner ahí en pantalla el teléfono de Profeco para que usted exponga su queja es el 800 ya no se marca 0 1 nada más 800 568 87 22 otro mensaje dice muy buenos días me pueden felicitar al maestro Arturo Valdés que hoy está de cumpleaños de parte de Jorge Casas y familia gracias gracias por sus mensajes y felicidades para el maestro Arturo Valdés bien es momento de conocer el cartón de Mendoza esta caricatura política con la cual se ilustra la columna política de Palacio Rosa que escribe el Marquesi que aparece todos los días tanto en Zócalo Saltillo como en los diferentes periódicos Zócalo de nuestro estado es el pincel artístico del profesor Mendoza donde plasma él bueno pues los acontecimientos políticos y los personajes del diario que hacer de la grilla y la política y bueno pues ahí aparece el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con una bocina tamaño tamaño dinosaurio tamaño grandísima dice espero que el poder judicial me diga si puede hablar de temas electorales gracias al profe Mendoza son las 8 de la mañana con 9 minutos gracias por todos sus mensajes y bueno también están felicitando hoy dice nos están viendo en Facebook Elena Jiménez Gutiérrez y Mateo Vega Santiago dice excelente excelente día para todos nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con más información en un momento regresamos Despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y Enici Canal 10 Premiamos a los cumplidos del 1 al 29 de diciembre paga tus adeudos de control vehicular con promoción en recargos de un solo peso entra a pagafacil.go.mx más información al 070 o en el Facebook de la Administración Fiscal Estando al corriente recibes casi un 20% de descuento en tu control vehicular 2021 y participas en sorpresas a inicio de año con contribuyentes cumplidos fuerte Coahuila es Prevenir es mejor en esta temporada de frío protege tu medidor y tuberías de agua de las bajas temperaturas sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor y las tuberías de agua con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico o algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo con cinta adhesiva o con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de Saltillo Atención Seamos corresponsables Sigamos cuidándonos en familia Todos somos vulnerables en esta pandemia Por eso te pedimos que esta época navideña la pases en casa con la familia y evites hacer o acudir a grandes posadas Para que estemos todos completos cuida tu familia Los niños adultos mayores y personas vulnerables deben quedarse en casa La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste Esta navidad con tu familia y con todos tus amigos ven a disfrutar ¡Qué rico! Dos platillos de las brasas las posadas y tus fiestas el mejor ambiente lo tenemos aquí Porque aquí no conoces las brasas no conoces al fin Solo hoy en Supercolchones haga rendir su aguinaldo logre las 12 horas de locura comprando las mejores marcas super rebajadísimas pero córrale aproveche las 12 horas de locura usted lo sabe ¿Dónde vas? Hoy cerramos hasta las 9 El acoso callejero es un problema grave tú eres parte del problema Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle Cuando las haces sentir incómodas Cuando las tocas O eres parte de la solución Cuando respetas Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan Cuando aceptas los no Ayúdanos a frenar el acoso callejero Tú eres parte Sin violencia contra las mujeres Fuerte Coahuila es Emprendedor ¿Tienes una marca para tu producto o servicio? ¿Sabes que debes asegurarte de que esté protegida para evitar problemas legales? Tú enfoca tu energía en las ventas y nosotros nos encargamos de formalizar tu negocio En Intangent contamos con más de 9 años de experiencia apoyando a emprendedores para hacer crecer sus negocios Somos expertos en trámites de protección y gestión de marcas Además contamos con asesoría en innovación y desarrollo de negocios Que no te gane en tu marca Llama ahora y recibe asesoría sin compromiso al 811-652-5724 Atención El riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio Evita sanciones Lávate las manos antes de colocártelo Cubre completamente boca y nariz No lo toques mientras lo traes puesto No lo compartas con nadie más No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza Desechalo correctamente y si es de tela lávalo constantemente Sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica Si cumplimos avanzamos Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste Regresamos Despega con Chuchuy en Telesaltillo Canal 10.1 en Televisión Abierta y en ISI Canal 10 Son las 8 de la mañana con 14 minutos ¿Necesita usted una prueba rápida de COVID? Bueno, pues puede usted recurrir al número que le vamos a proporcionar 844-600-06-7309 Pruebas rápidas de COVID-19 a domicilio autorizadas por COFEPRIS No te expongas Agenda tu cita con dos horas de anticipación Toma de sangre capilar 650 pesos y prueba de hisopo nasofaringeo 1,900 pesos Precios masiva La efectividad es respectivamente del 93 y 97% envía un mensaje 844-606-7301 Recuerda que es solamente a través de mensajes de WhatsApp Son las 8 de la mañana con 15 minutos Vámonos a la información nacional e internacional con Mirna Cepeda Llegó de permanecer internado e intubado durante casi un mes A las 15 horas de lunes falleció el obispo de la diócesis de Aguascalientes José María de la Torre Martín En los últimos días presentó serias complicaciones derivadas del COVID-19 La diócesis de Aguascalientes confirmó la muerte del obispo y pidió a todos los fieles elevar una plegaria por su eterno descanso Como señal de duelo hicieron sonar las campanas de los templos José María de la Torre fue ordenado sacerdote en San Juan de los Lagos el 19 de junio del 2002 Fue nombrado obispo auxiliar de Guadalajara por el Papa Juan Pablo II y para el 31 de enero del 2008 el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de la diócesis de Aguascalientes En Guanajuato uno de los dos cuerpos encontrados calcinados la madrugada del 9 de diciembre en Valle de Santiago correspondería a la joven jinete queretana Keren Herbey Ruiz y el segundo sería de Lorenzo Ríos ambos desaparecidos desde el 6 del presente mes luego de haber acudido al funeral del padre del joven El 10 de diciembre a través de su cuenta de Twitter la periodista Katia de Artigues confirmó que la joven desapareció el domingo 6 de diciembre y que fue vista por última vez en Valle de Santiago en Guanajuato La madrugada del lunes un conductor resultó seriamente lesionado al caer encima de su camioneta un vehículo pesado que transportaba material de carpeta asfáltica al momento que el operador de la unidad tipo Tolva realizaba maniobras sobre un puente elevado Protección Civil de Nuevo León informó que el percance se registró aproximadamente a la una de la madrugada en el libramiento noreste y camino a las praderas en el municipio de Escobedo Nuevo León en el sentido de Saltillo a Nuevo Laredo El Servicio Sismológico Nacional reportó el lunes 14 de diciembre un registro de un sismo de magnitud 2.2 grados con epicentro en Escobedo Nuevo León Tras el movimiento telúrico usuarios de redes sociales que radican en el vecino estado se apresuraron a contar su experiencia y a señalar que el fenómeno natural fue perceptible en varias zonas De acuerdo con el Sismológico Nacional el sismo ocurrió a las 15 horas con 46 minutos con 38 segundos su latitud fue de 25.80 y su longitud fue de 100.31 además tuvo una profundidad de 5 kilómetros habitantes de esa región informaron que pudieron sentir el movimiento en Monterrey Apodaca y Guadalupe En Nueva York Sandra Lindsay enfermera de terapia intensiva se convirtió el lunes en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en una ceremonia pública en Estados Unidos el país del mundo que ha sufrido más muertes por la pandemia La profesional médica recibió la vacuna en el Long Island Jewish Medical Center No se sintió diferente a inyectarme otra vacuna dijo Lindsay Me siento esperanzada aliviada Siento que la cura está llegando Espero que esto marque el comienzo del fin de una época muy dolorosa en nuestra historia Quiero inculcar la confianza del público en que la vacuna es segura En Canadá El lunes Canadá también inició la campaña de vacunación contra el coronavirus tanto en Ontario como en Quebec siendo una cuidadora de ancianos y una señora de casi 90 años las primeras personas en recibir el biológico en cada estado respectivamente Los hechos transmitidos por televisión mostraron el momento en que Anita Quindongen fue vacunada en el hospital de Toronto Estoy bien y emocionada dijo a la prensa la empleada en una casa de salud de Toronto El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó el lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones frente al mandatario republicano Donald Trump a pesar de la negativa de Trump de reconocer su derrota sus denuncias de irregularidades y la batalla judicial que emprendió en varios estados para impugnar los resultados con el voto de los numerosos delegados de California donde Biden se impuso por 63% de los sufragios el demócrata superó ampliamente la cuota necesaria para llegar a la Casa Blanca establecida en 270 votos electorales la propia Corte Suprema que cuenta con una mayoría conservadora gracias a que Trump designó a tres de los magistrados se negó el viernes siquiera a considerar dos demandas de los republicanos con información con información de agencias y de Jesús Jiménez para despegue con Chuchuy Mirna Cepeda son las 8 de la mañana con 19 minutos ayer un grupo de trabajadores que elaboran en la construcción de un nuevo hotel aquí en Saltillo se manifestaron y como no si les deben tres meses de sueldo veamos información de nuestra compañera Diana Martínez ya no tienen ni para comer aseguró uno de los contratistas Ambrosio López tras indicar que desde julio la constructora Roxa S.A. de C.B. no les ha pagado sus sueldos completos por lo que la deuda ya asciende a tres millones de pesos son por lo menos 170 trabajadores afectados los cuales viajaron a Saltillo para trabajar provenientes del centro del país principalmente de Tlaxcala Puebla y Veracruz porque la verdad ya no tienen ni para comer ya no tienen ni para comer ni para mandarle a su familia y realmente nosotros salimos a buscar la vida porque con qué le mandamos de comer a nuestra familia desesperados cerraron por algunos instantes los carriles laterales del boulevard Venustiano Carranza a la altura de Colosio la mañana de este lunes para exigirle a la constructora les pague sus sueldos colocaron botes y bloques a fin de evitar el paso de automovilistas y hacer evidente su descontento Realmente nosotros pues quisimos venir a parar aquí para ver si hacen caso a los dueños del hotel que le pagan a la empresa para que la empresa nos pueda pagar porque la gente pues ya está muy desesperada con todo lo que se les debe Dijo que la constructora los contrató para trabajar en diversas obras entre las que destaca la construcción del hotel en la plaza comercial Paseo Villa Alta y una escuela al norte de Saltillo al notar la movilización de los trabajadores encargados del hotel salieron a revisar qué sucedía y aseguraron que desconocen las solicitudes de los manifestantes con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Diana Martínez Son las 8 de la mañana con 21 minutos gracias por todos sus mensajes y por los abusones del día que también nos han enviado a nuestro centro de mensajes 844-110-1010 mire otro otro mensaje dice en la colonia del Valle en Ramos Arispe se viola impunemente el reglamento de uso de suelo ante la complacencia o complicidad de las autoridades porque permiten la instalación han permitido la instalación durante años de varios talleres industriales en zonas habitacionales y es un verdadero problema el que generan en ruido en contaminación en basura en movimiento en trailers y en camiones que se estacionan en lugares que deben de ser únicamente habitacionales otro comentario con la terminación 25 dice buenos días señor Chuchuy mi comentario es sobre las fronteras estaba viendo que hay libre paso de ciudadanos americanos a territorio mexicano no valoran no valoran la situación y también que pongan mucha más atención con la gente que viene de Monterrey a la sierra de Arteaga importa más el dinero que la salud bueno mire el libre tráfico no se puede no se puede prohibir en este país en este país el tráfico es libre pero si usted corre algún riesgo al ir a una de las comunidades de Arteaga o de cualquier otro municipio donde haya aglomeración pues no vayan y lleven a su familia no se exponga hay que cuidarse mucho y hacerlo cada quien con responsabilidad en su primer sector familiar entonces por favor cuídese mucho y no vaya a donde haya riesgo otro mensaje de la terminación 20 dice hola buenos días excelente día son lo mejor para los reportes y yo quiero reportar un camión de basura que no se lleva la basura si no les damos dinero esto sucede en el ejido la angostura al sur de la ciudad ojalá nos puedan complementar este mensaje con el número de camión el número de unidad del camión recolector para poder hacer el reporte a las autoridades correspondientes otro mensaje con la terminación 05 dice para reportar un gran hoyo que se encuentra en los jardines de la gran plaza y que me parece que es muy peligroso para los niños que acuden a jugar en ese en esa área pública ubicada en Luis Echeverría y Pérez Treviño también por favor hay que llevar a los niños un rato a que hagan algo de ejercicio a que brinquen y jueguen un rato al aire libre pero tampoco hay que abusar y hay que tener muchísimo cuidado también otro mensaje dice los descuentos en pago de control vehicular de este mes se aplicarán en enero o qué promociones diferentes van a van a tener para el inicio del año vamos a checar con Javier Díaz y mañana le tendremos información de los descuentos que están vigentes y cuáles inician a partir de el primer día hábil del próximo año 2021 vamos a los cumpleaños de este día felicidades para la señora Marta Jalomo Gutiérrez que hoy está de cumpleaños igual para Rómulo Valdés Pereda ex corredor de motos miembro del club saltillo felicidades también para Chepina García Josefina García Espinosa para Patricia Valdés Estrada y para Arturo Recio Dávila que también está hoy de cumpleaños también también quiero enviar esta mañana mis más sinceras condolencias a la familia a la familia Estrada Salinas y a la familia Estrada Flores por el fallecimiento de la señora Olga Flores Aíspe la señora Holguita mi cariño para Carlos Carlos Alberto Estrada un gran amigo por el sensible fallecimiento de su mamá la señora Holguita también falleció doña Maruca doña Maruca de Moreno madre de nuestra amiga Carmen Moreno les enviamos un gran abrazo a ambas familias por esta terrible situación que se les ha presentado nuestras más sinceras condolencias ya nos vamos son las 8.26 de la mañana recuerde que mañana tenemos una cita a partir de las 7 de la mañana mañana es miércoles de Infonavit prepare sus preguntas que estará con nosotros el delegado el delegado de esta dependencia como cada semana gracias DM Control presentó Música Música Gracias por ver el video.